El hombre y el mundo Ha nacido en vano el hombre que, habiendo logrado el nacimiento humano, tan difícil de obtener, no trata de realizar a Dios en esta misma vida. Si se tira un trozo de plomo en una palangana que contiene mercurio, enseguida se amalgama con éste. Del mismo modo, el alma individual pierde su existencia limitada cuando se sumerge en el océano de Brahman, lo supremo. Si se rompe una vasija que no está aún cocida, el alfarero puede usar la arcilla para hacer una nueva. Pero si rompe una vasija cocida, su material ya no sirve para hacer otra. Del mismo modo, si una persona muere en estado de ignorancia, vuelve a nacer. Pero, si está bien cocido en el fuego del verdadero conocimiento, y al morir es ya un hombre perfecto, no vuelve a nacer más. Cuando la mente está libre de apego a los objetos sensorios, se dirige a Dios y queda fija en él. De este modo, el alma ligada se libera. Alma ligada es aquella que toma una senda que la aleja de Dios. Si se extirpa de la mente el apego a la lujuria y al dinero, ¿qué otra cosa queda en el alma? Solo queda la dicha de Brahman. El progreso del hombre. Los rituales deben seguirse. Pero, cuando uno crece en espiritualidad, su observancia no es necesaria. Entonces, la mente se concentra en Dios y logra la comunión con él. Una madre prepara la comida para sus hijos de acuerdo con el gusto de cada uno. Si tiene cinco hijos y ha conseguido un solo pescado en el mercado, prepara con él distintos platos. A un hijo le da pescado frito, a otro pescado hervido, a un tercero sopa de pescado y así por el estilo. Este es el caso de los varios símbolos y disciplinas prescritos para los aspirantes espirituales. La compañía de los santos y los sabios es uno de los principales elementos del progreso espiritual. A sabiendas o no, consciente o inconscientemente, cualquiera sea el estado mental en que el hombre pronuncie el nombre de Dios, adquiere por ello mérito. Ya sea que un hombre vaya voluntariamente a bañarse a un río, o que alguien por la fuerza lo tire al agua o que le echen agua encima mientras esté durmiendo, en todos estos casos se recibe el beneficio del baño. Cuanto más oculta una persona sus prácticas devocionales a los demás tanto mejor para ella. Los árboles cargados de frutos se inclinan hacia el suelo. Si quieres ser grande, sea pacible y humilde. Una persona puede atribuir las varias formas y aspectos de Dios, que son corrientes en la sociedad, a mera imaginación y no tener fe en ellos. Sin embargo, Dios otorgará su gracia a aquella persona que cree en un poder divino que crea y dirige el mundo, y ora con angustiado corazón. Oh Dios yo no conozco tu naturaleza real. Dígnate revelarte tú mismo ante mí como tú realmente eres. El hombre y lo divino. Los peces que juegan en un estanque, cuya superficie está cubierta de musgo y espuma, no son visibles desde afuera. Del mismo modo, Dios juega sin poder ser visto en el corazón del hombre, pues el velo de maya lo oculta al ojo humano. Sumérgete profundamente en el océano del amor divino. No temas. Es el mar de la inmortalidad. Una vez le dije a Narendra, Dios es como un mar de dulzura. ¿No quieres sumergirte en ese mar? Suponte que hay una vasija llena de almíbar y que tú eres una mosca. ¿Cómo te las arreglarías para beber el almíbar? Narendra me dijo que lo haría desde el borde de la vasija, por temar de caerse y ahogarse. Entonces, repliqué, olvidas, hijo mío, que si te sumerges en el océano divino, no tienes por qué temer ningún peligro o muerte. Recuerda que el océano de Satchidananda es el océano de la inmortalidad, y usa aguas dan vida eterna. No temas, como la gente insensata que puedas excederte en tu amor a Dios. El cuerpo nace y debe morir. Pero no hay muerte para el alma. Cuando la nuez de Betel está madura, la pepita se separa de la cáscara, pero es muy difícil separarla cuando está verde. Cuando se realiza a Dios, alborea la conciencia de que el alma está separada del cuerpo. Aquel que ha visto a Dios es un hombre cambiado. El bien y el mal no pueden ligar a aquel que ha realizado la unidad de la naturaleza y de su proyosher. Cuando se ha realizado a Dios, el mundo nunca aparece vacío. Aquel que ha alcanzado a Dios, ve que es el Señor mismo quien se ha convertido en el universo y todas las criaturas. Un hambre así cuando alimenta a sus hijos, siente como si diera de comer a Gopala, nombre de Krishna niño, en persona. Ve a Dios en sus padres y los sirve con el mismo espíritu. Si sucede que un hombre vive en el mundo y hace vida de hogar, después de haber realizado a Dios, es seguro que no podrá tener ningún contacto físico con su esposa. Ambos se tornan amantes de Dios y pasan sus vidas en oración y devoción. Sirven a todas las criaturas. Y como Dios está en todos los seres, ellos lo adoran en todo. Máximas. Viviendo una vida de paz y virtud, sé indiferente tanto a la alabanza como a la censura de los hombres. Como los ladrones no pueden entrar en una casa donde hay gente despierta, del mismo modo, si tú estás siempre en guardia, ningún mal pensamiento podrá entrar en tu mente y despojarla de su bondad. Mientras vives, aprende cada día algo de los misterios del amor y la devoción. Eso te beneficiará siempre. Si el Señor quiere, puede hacer pasar un elfante por el ojo de una aguja. Él puede hacer todo lo que desee. Si tienes fe, alcanzarás el objetivo de tu anhelo. Con lo eterno debe de ser alcanzado por medio de lo no eterno, lo real por medio de lo irreal y lo no húmeno con la ayuda del fenómeno. El destino del hombre. Puedes ver muchas estrellas en el cielo durante la noche, pero no cuando sale el sol. Puedes, por eso, decir que no hay estrellas en el firmamento durante el día. Oh hombre. Porque no ves a Dios en los días de tu ignorancia, no digas que Dios no existe. Ha nacido en vano el hombre que, habiendo logrado el nacimiento humano, tan difícil de obtener, no trata de realizar a Dios en esta misma vida. Primero gana a Dios y luego las riquezas. Pero no trates de hacer lo contrario. Si después de adquirir la espiritualidad, vives en el mundo, nunca perderás tu paz mental. Verán todos los hombres a Dios. Nadie se quedará en ayunas durante el día entero. Algunos consiguen la comida a las 9 de la mañana, otros a mediodía, y otros, en cambio, por la tarde o cuando baja el sol. En forma similar, tarde o temprano, en esta misma vida, o después de muchas otras vidas, todos deben ver y verán a Dios. Medita en el conocimiento y la bienaventuranza eterna y tendrás dicha. La dicha es en verdad eterna, solo que está cubierta y oscurecida por la ignorancia. Cuanto menos apego tengas a los objetos sensorios, tanto más crecerá tu amor a Dios. La naturaleza real del hombre. Como una lámpara no puede arder sin aceite, así el hombre no puede vivir sin Dios. El alma encadenada es el hombre, pero cuando está libre de las cadenas, maya, es el señor. La idea del ego individual es como si se acercara una porción del agua del río Ganga, Ganges, y se le llamara Miganga. La verdadera finalidad del saber. Los libros sagrados solo indican el camino que conduce a Dios. Cuando se conoce el camino, ¿de qué sirven los libros? Viene entonces el tiempo de entregarse a la comunión con Dios en la soledad. Una persona recibió de su casa de campo una carta, en la cual sus parientes le pedían ciertas cosas. En el momento de hacer las compras, buscó la carta para ver cuáles eran los artículos pedidos. Al hacerlo, comprobó que la había extraviado. La buscó afanosamente por todas partes, hasta que la encontró. Volvió a leerla con gran cuidado. La carta decía, por favor, manda 5 kilos de dulce, 100 naranjas y 8 metros de tela. Una vez enterado de su contenido, tiró la carta y se apresuró a buscar las cosas pérdidas. Del mismo modo, los libros sagrados solo nos señalan los medios para realizar a Dios. Conocidos los medios, el próximo paso es abrirse camino hacia la meta. La realización es la meta. Para Vidya o conocimiento supremo, es aquel por el cual realizamos a Dios. Todo lo demás, las escrituras, la filosofía, la lógica o gramática, en sí, son únicamente un fardo y sirven de confusión para la mente. Los grantas, libros, son, a veces, grantis, nudos. Solo son buenos cuando nos conducen al supremo conocimiento. ¿Quién es un verdadero maestro espiritual? Solo aquel que ha sido iluminado por la luz del conocimiento supremo, es un verdadero maestro. Mucha gente ha oído hablar de la nieve pero no la ha visto. Del mismo modo, muchos predicadores religiosos han leído en los libros sobre los atributos de Dios, pero no los han realizado en sí mismos. Otros han visto la nieve, pero no la han probado. Así, muchos maestros religiosos han tenido solamente una vislumbre de la divina gloria, pero no han comprendido su verdadera esencia. Solamente aquel que ha gustado la nieve puede decir cómo es. En forma similar, solo puede describir los atributos de Dios aquel que ha tenido con él las distintas relaciones de amigo, servidor, amante y también ha realizado su unidad con él en el estado de completa absorción. Cuando una flor se abre y la brisa esparce su perfume, las abejas acuden sin ser llamadas. Las hormigas van donde encuentran algo dulce. Del mismo modo, cuando un hombre se torna puro y perfecto y la dulce influencia de su carácter se esparce por todas partes, todos los que buscan la verdad se sienten naturalmente atraídos por él. No necesita ir en busca de oyentes. El agua de lluvia de los techos cae al suelo por canos que, a veces, en su extremidad tienen la forma de una cabeza de tigre. Se recibe la impresión de que el agua sale de la boca de un tigre, cuando en realidad desciende del cielo. Del mismo modo, las enseñanzas de los santos, aunque salen de sus bocas, es algo que viene directamente de Dios. Gracias. 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 Gracias.